MBM, televisión y movimiento. Una justicia, una justicia social, de leyes. A los pequeñines que están estudiando el nivel preescolar, primaria y primaria principalmente. Esto en el marco del Día del Niño que se celebra mañana. Y precisamente tomo esta situación porque hasta donde hemos llegado respetando los derechos de los niños, dándoles todas las garantías para desarrollarse en materia educativa. Este es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Hoy hemos tenido prácticamente un año 2014 y lo que llevamos del año 2015 con interrupciones constantes en materia educativa, afectando a más de un millón trescientos mil niños que cruzan estas etapas, el preescolar y la educación primaria y secundaria en el estado de Oaxaca. Ya sabe usted perfectamente en esta entidad dos secciones, la 22 y la 59, están precisamente teniendo actividades educativas cada una por su parte. Sin embargo, la 59 es a la que le ha tocado, vamos a decirlo así, bailar con la más fea en este aspecto. Porque se ha encontrado con infinidad de situaciones que en nada les ayudan, aun cuando han tenido el compromiso y así se ha visto el compromiso de salir adelante en el tema educativo. Por lo tanto, retención de salarios, retención de documentos, la cancelación de plazas, incluso un hecho que se ha dado recientemente a varios maestros afiliados a la sección 59. Por un lado, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, intentando aplicar esta ley educativa que ya se aprobó, y que bueno, que desafortunadamente parece que Oaxaca sigue siendo un estado de excepción en esta materia. Por el otro, el gobierno del estado, que parece ser, también se resiste a poner orden y le da un lugar privilegiado a la sección 59. Esta situación, pues lógicamente viene en detrimento, viene en afectación para más de 1.300.000 estudiantes de nivel primaria y secundaria que hay en Oaxaca. Hoy vamos a estar platicando de qué es lo que ha pasado con la sección 59. Hay un dato importantísimo que quiero compartirle. Seguramente usted recuerda que allá por el año 2006, cuando surgió este conflicto político-social, la sección 22 llevó a cabo un plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca, un plantón que duró seis, siete meses a caso. Sin embargo, en este periodo, en esta administración, tenemos a esta misma sección 22 instalados en el Zócalo Capitalino con un plantón que ya va a cumplir prácticamente los nueve meses, prácticamente un periodo de embarazo. Ya estaría por nacer un bebé, si tomamos en cuenta que se trata de una situación de esta naturaleza. Se ha prolongado intensamente la movilización de los maestros en comparación con el año 2006 y 2007. Y bueno, hoy vamos a estar platicando largo y tendido con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el profesor Joaquín Echeverría Lara, dirigente de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, un gusto saludarlo nuevamente. Buen día por servirle. Tenerlo aquí. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Tenerlo aquí en Espacio Ciudadano es un gusto poder escuchar qué es lo que ha pasado con ustedes, sobre todo porque, como ya lo mencioné, profesor, se han ustedes comprometido con el tema educativo. Han estado insistiendo en no suspender clases, en atender a los chiquitines de estos tres niveles de educación básica en el Estado. Y bueno, tenemos una situación que, por el contrario, en lugar de beneficiarles a ustedes les sigue afectando si tomamos en cuenta que hay una sección que está siendo privilegiada en comparación a la sección 59. Así es, en este sentido, nosotros como sección 59, por el hecho de ajustarnos a lo que establece la legislación federal en materia educativa y principalmente en cuanto a lo que es la reforma educativa y que la venimos aplicando aquí en Oaxaca, en estos últimos meses, vamos a decir, el gobierno del Estado, por presión de la sección 22, pues prácticamente acordaron, y aquí vale la pena decir, con el aval del subsecretario de Gobernación y la presencia de un funcionario de la Secretaría de Educación Pública de que se nos aplique a nosotros lo que yo he venido denunciando ahí como represión administrativa. Ellos establecen la aplicación de la regularización, ¿sí? A partir de un acuerdo que el gobernador publicó en el 2013, en noviembre, diciembre, y bueno, en ese sentido nosotros en su momento dijimos que adelante, nada más que se tome en cuenta la participación de los maestros, la participación de los padres de familia y de las autoridades. Hoy reviven ese acuerdo y lo empiezan a aplicar a partir del mes de febrero. Nosotros de febrero para acá empezamos a tener primero la retención de salarios. Dejamos de que no nos pagaron todo febrero, hasta en el mes de, diríamos, a fines de marzo, a principios de abril fue que se empezó a regularizar este pago. Pero se regulariza con la intervención de la Dirigencia Nacional del CENTE y con los dictámenes que han estado emitiendo a nuestro favor los juzgados federales, ¿sí? Pero de parte de la autoridad educativa aquí, que es el IEPO, no ha habido ninguna respuesta satisfactoria, ¿sí? Al contrario, esto les ha molestado. En cuanto a la otra acción es la retención de los documentos de los alumnos que estudiaron con nosotros en el ciclo escolar 2013-2014. Se venían dando, diríamos, de manera ahí lenta, pero en febrero nos dijeron se suspende la entrega y ahorita tenemos a mil alumnos entre egresados de primaria y secundaria que no tienen ese documento. Y entonces, pues nosotros en este orden de cosas hemos acudido ahí a varias instancias para que esto se pueda resolver y el gobernador dé la instrucción para que se las entregue porque nosotros decimos que no se vale. O sea, nosotros, bueno, que nos apliquen la retención ya. Que nos apliquen la cancelación de plazas y pues nos vamos a tener que defender en los tribunales donde tenga que ser. Pero los niños... Ustedes se han mostrado respetuosos de la aplicación de las leyes y de los acuerdos cuando así se ha aplicado. Y entonces, en ese orden de cosas, se agrega la cancelación de plazas, o sea, las bajas de plazas a compañeros. El director general del IEPO a mí me informó que iban a retener salarios, que se iba a suspender la entrega de documentos de los alumnos y que iban a aplicar bajas a las plazas. Ahorita llevan ellos aplicando unos 156 plazas que ya están dadas de baja. Y el argumento que ellos establecen es porque nuestros compañeros, los días en que la otra sección, en febrero, estuvieron en el DF en el paro de 72 horas, que según que en esos días nuestros compañeros que debían de estar trabajando según el IEPO en una escuela de la 22 al no estar, ahí les aplicaron. Entonces es una situación que está fuera de lugar. Y se agrega todavía ante esta problemática lo relacionado a los regalos que le dan a los intendentes y a las secretarias cada fin de año. Por ser de las 59 tenemos como entre 300 y 400 compañeros que no les dieron la lavadora este fin de año. ¿No les tocó lavadora? No les tocó lavadora, el año pasado no les tocó la tablet y el anterior la tele con pantalla de plasma, por ser de las 59. ¿Y todos estos objetos, todos estos regalos le tocó a la sección 59? No, no nos tocaron. Perdón, a la 22. Sí, pues ahí de hecho ellos son los que se hicieron encreadores a eso. Nosotros hicimos la gestión porque les corresponde a los compañeros. De igual manera los jubilados y los maestros del nivel medio superior, los que trabajan en CBETA, CBETIS, por ser de las 59, no les han dado los bonos de mayo y los bonos de diciembre durante dos o tres años. Entonces hay una situación muy complicada ahí que estamos padeciendo y el gobierno del estado pues es el responsable de esto. Oiga, profesor, y bueno, viviendo toda esta situación, retención de salarios, retención de bonos, hostigamiento laboral con la suspensión de algunas plazas, incluso agresiones físicas por parte de la sección 59, ¿no nos desanima a ustedes en algún momento decir, bueno, ya como que ya es demasiado, vamos a dedicarnos a otra cosa, vamos a dejar esto por la paz? La verdad es que no nos desanima, nos molesta. Nos molesta y se da un sentimiento de coraje, de impotencia, pero de desánimo quiero decirle que no. ¿Y por qué no hay desánimo? Porque tenemos razón. ¿Y cuál es la razón? Son esos niños y jóvenes que estamos atendiendo nosotros sin suspender clases, tal como lo establece la reforma educativa. ¿Y por qué? Porque cuando esos niños y jóvenes salgan fuera de nuestro estado, cuando esos niños y jóvenes sean ciudadanos, la verdad es que van a estar a la par del resto de niños, jóvenes y ciudadanos del país, porque eso es lo que nosotros observamos como el problema más grave. O sea, el rezago está muy claro, ¿sí? Y en la práctica, ¿cómo se ve? ¿Cómo se va a manifestar? Nosotros que tenemos de repente oportunidad de convivir con compañeros, con alumnos de otros estados, ¿sí? Para con los de nosotros, pues la verdad es que sí se nota esa diferencia. ¿Ese rezago lo podemos medir en años? Sí. ¿Cuántos años estamos atrasados en comparación con algunos países del tercer mundo? Digo, no hay que compararnos con Estados Unidos, ni con Canadá, con países que están a la par con nosotros. Hay estudios que han hecho los investigadores ahí educativos, que dicen que en el caso de Oaxaca, los alumnos que estudian el nivel de preescolar, que son tres años, durante esos tres años, medio ciclo escolar es suspensión de clases. Luego, cuando van a la primaria, que son seis ciclos escolares, ahí un ciclo escolar es sin clases. Cuando van a la secundaria, que son tres años también, tres años ahí de educación, también es medio año sin clases. Entonces, en ese sentido, desde que el que entra preescolar y sale de la secundaria, por suspensión de clases, ya sea de orden sindical, oficial o lo que fuera, entonces estamos hablando de que termina con dos ciclos escolares sin asistir a clases. Perdidos. Entonces, pudiéramos decir que estamos nosotros dos ciclos escolares atrás del resto de... Y si lo ponemos de esta manera, podemos decir que un niño estudia solamente hasta el primer grado de secundaria y de ahí pasa inmediatamente al bachillerato, porque tiene dos ciclos escolares. Vamos a hacer una pausa, profesor. Importante este dato que nos acaba usted de compartir. Esto es Espacio Ciudadano Auditorio. Y les recuerdo, tenemos números telefónicos en el estudio, 205-6300 y para mensajes de texto, 951-172-5797. Vamos y regresamos. Gracias.